Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Respire profundo y controle las lágrimas porque les aseguro que la siguiente historia los va a conmover Cristian Camilo es un niño que se deleitaba bailando, pero los médicos le diagnosticaron que tenía un tumor maligno que afectó el hueso de la pierna derecha La cual tuvo que ser amputada para evitar que el pequeño muriera Bueno, un video obtenido por nuestra periodista Carolina Flores muestra el antes y el después en la vida de Cristian Camilo A los cinco años Cristian Camilo se deleitaba bailando al compás del rojo Tan solo un año después Camilo ya no lo puede hacer Pues su pierna derecha tuvo que ser amputada tras sufrir un cáncer en el hueso El niño lloró un ratico Dijo, mami, pero es que mi pierna Y le dije, sí papi, pero toca Entonces a lo último él dijo, bueno, si yo me la dejo quitar Si me ponen una de colores Dijo, si me ponen una de colores y yo quedaría como un robot Dijo, yo quiero una de colores Lo que parecía ser la mayor desgracia para Ana Isabel Sánchez, madre de Cristian Para su hijo esta situación era comparable con un juego No me la puedo devolver No, Camilo no lo alcanza a nadie Tanto así que sin temor es capaz de explicar lo que le ocurrió Por el tumor maligno que me había salido Tenía una masa ahí en la pierna y me la tuvieron que cortar Para que esos gusanitos no se me comieran el huesito Uy, cuidamos en calle Este cáncer conocido como osteosarcoma Comúnmente se presenta en deportistas de alto rendimiento Y en adolescentes entre 11 y 18 años Pocas veces lo padecen niños ¿Su hijo qué significa para usted? Mi hijo para mí es toda mi vida Porque, mejor dicho yo, sin Camilito no podría vivir Hoy su padre, desde el lugar donde viven, en Tabio, Cundinamarca Recuerdan los primeros síntomas de Cristian Al niño le empezó un dolorcito, arribita de la rodilla un poquito Entonces nosotros lo llevábamos así a estudiar a la escuela Y él cada día se quejaba más Él decía, papi, es que me duele acá, arribita de la rodilla Porque el niño ya no podía casi caminar Ya tocaba llevarlo alzado al colegio Luego de varios días de dolor en su rodilla, la pierna empezó a inflamarse Finalmente, a través de una radiografía detectaron este tumor Doña Ana, ¿Usted qué sintió en el momento en que le dijeron que a su hijo tenía que amputarle la pierna? Que se le acababa la vida Ella me dijo, lo único que hay que hacer es amputarle la pierna Y usted decide, le amputamos la pierna o lo dejamos morir Yo dije, pues, salvémelo Cristian perdió su pierna derecha, pero no las ganas de vivir y continuar con esa gran sonrisa que lo caracteriza Aunque un año después tuvo que someterse a otra cirugía Debido al crecimiento desaforado del hueso y la poca piel que le recubría el muñón Sí, estaba más rojo, estaba hasta por acá, así Se me abrió un hueco O sea, tenía una ampollita ahí Eso me tocó y me abrió un hueco ¿Y te dolió ese hueco? No Debido a un golpe con una butaca, le detectaron una ampolla similar a esta Ampolla que día tras día fue creciendo hasta terminar en otra amputación Ok, esto es lo único que yo le hago con esto No me dejaron suficiente piel y suficiente tejido en la pierna Con total naturalidad, la inocencia prevalece en las palabras de este hermoso niño Quien luego de sobrevivir a un cáncer de hueso y someterse a cinco quimioterapias Hoy solo piensa en volver a caminar y por supuesto, bailar Mi hermano significa muchas cosas O sea, es como la alegría de la casa Angélica es una de los cuatro hermanos que tiene Con ella comparte juegos en el computador Y múltiples aventuras Y cómo no, sí está rodeado de mucha naturaleza y es un completo amante de los animales Cristian tampoco pierde tiempo para jugar con su padre O ayudarle en los oficios a su madre Me dice papi, vine juguemos A pesar de que ahorita en este momento le falta esa piernita Pero él siempre con las muletas, él es un niño muy feliz Él siempre ha vivido muy alegre Su situación económica le ha impedido obtener una prótesis Que puede llegar a costar varios millones de pesos Si bien es cierto que este pequeño es muy hábil en un solo pie Físicamente requiere de este apoyo que ahora se ha convertido en su mayor anhelo Sí quiero colocarme la prótesis Porque necesito andar con las dos O si no, no voy a poder andar normal como la gente Camilo trata de llevar la vida en sus muletas o aferrado el hombro de su padre Pero sueña con una prótesis para realizar muchas actividades Caminar al colegio, todo lo que no he podido hacer Como escalar árboles, montar en bicicleta, sobar los perros, los gatos Aquel hombre que le dio la vida y lo trajo completico al mundo Solo le pide a Dios que guarde a su hijo Yo le pido a Dios mucho por el niño que no lo deje Porque yo sueño compartir muchas cosas con él Siempre quiero ver a mi hijo grande Esta cara de inocencia se combina con la lucha continua de su madre Quien trata de sanar la herida que le impidió bailar con sus dos piernas Va adelante y para atrás Bien, bravo Bueno, conmovidos por lo que le pasó a Cristian Camilo El equipo de basquetbol Los Guerreros de Bogotá Y la Fundación Fundafé le obsequiaron la prótesis Y ya el pequeño practica el baile sin muletas Bueno, hacemos una pausa, pero al volver Conozca al médico que cura el mal del acordeón De las figuras del vallenato Sí, algunos de los acordeoneros que estuvieron con Diomedes Díaz Álvaro López, Colacho Mendoza y Juancho Rovis Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com ¡Suscríbete al canal!